Si hay algo donde falla, Como iglesia, como seguidores de Cristo Jesús, Como gente que ponemos nuestra fe en el Hijo de Dios, Es que no estamos suficiente en la oración. Necesitamos ser más en la oración. Quizás tú dices, ¿Cómo puedo yo ayudar en mi iglesia? ¿Cómo puedo servir? ¿Cómo puedo ser un mejor esposo, Un mejor esposa, un mejor padre? ¿Cómo puedo ser un mejor trabajador? ¿Qué puedo yo hacer por mi comunidad? Veo muchos problemas en mi ciudad, en mi comunidad. ¿Qué puedo hacer? Comprometete a la oración. Compromete a la oración. Y muchas veces, la excusa que muchos usan Para no comprometerse a la oración es que, Pues no sé cómo, ¿verdad? No sé cómo. El año pasado, Di una serie de enseñanzas tocante la oración Y usamos el patrón que Jesús nos da, ¿verdad? Vienen los discípulos de Jesús y le dicen a Jesús, Oye, Juan, Juan Bautista le enseñó a sus discípulos Cómo orar, enséñanos cómo orar. Entonces, Jesús nos dio el famoso Padre Nuestro Y fuimos aprendiendo tocante el Padre Nuestro Cómo podemos entrar en la oración. En estos días, voy a enseñar Tocante el Tabernáculo Usando el Tabernáculo como un patrón de entrar en la oración. Entonces, el pueblo de Dios fueron esclavos por 400 años en Egipto. Llega Moisés, su hermano Aarón, Profetizan, hablan en contra de Faraón, Los egipcios sueltan a los judíos, Los judíos salen. Y en el desierto, Moisés sube a una montaña Y se pasa tiempo en la presencia de Dios, Recibiendo Palabra de Dios. Y una de las cosas que recibió de parte de Dios Era el patrón para edificar lo que conocemos como el Tabernáculo. Después, David hizo preparaciones Y por medio de su hijo Solomón Edificaron ellos el templo. Pero el Tabernáculo era, como vamos a decir, Como la iglesia para nosotros. Era un, pero movil, o sea, se movía. Porque el pueblo de Dios, cuando yo era niño, Yo pensaba que todos los días iban caminando En círculos en el desierto. Pero no, no era así. Dios los iba moviendo. Y él le indicaba, ok, aquí vamos a hacer campamento. Y sacaban todo y ponían el Tabernáculo Y sus preparaciones. Y ahí adoraban. Y de ahí otra vez, y a moverse a otra parte. Hasta donde Dios les decía, ¿verdad? Imagínense ser un enemigo de ese pueblo Y durante el día ver que iba un columna De un nube que los iba protegiendo Y de ahí en la noche ver un columna de fuego Que estaba con ellos. Yo no me meto con esa gente, ¿verdad? Entonces, en el Tabernáculo Habían diferentes partes al Tabernáculo Y diferentes muebles en el Tabernáculo Y en estas semanas vamos a estudiar Un poquito tocante esto ¿Qué es la hora más santa de la semana? Les voy a decir La hora más santa de la semana Es la hora antes de venir a la iglesia El domingo en la mañana Ahí estás en la casa gritándole a los muchachos Ya levántanse, ¿verdad? Vamos tarde, culpa de ustedes Y el pastor nos va a dar la mirada así Que llegamos tarde Y vienen en camino Y ahí los vienen regañando Y que no me piden por dinero Por después que quieren ir a comer Como que si se portaran tan bien, ¿verdad? Y todas esas cosas, ¿verdad? Y no, y de ahí los muchachos Atrás se andan peleando Y ahí vas conduciendo Y andas tratando de piliscarlos de acá Por eso el chiquito sí lo agarró Pero el grande ya sabe cómo esconderse, ¿verdad? Él se defiende más, ¿verdad? Y no, pero de ahí llegan al estacionamiento Y ven a otros hermanos Y dicen, Dios te bendiga, hermano Dios te bendiga, así como eso Ningún amén Pero su risa dijo amén ¿Verdad? Tu risa dijo amén Porque esta es la verdad La realidad para una familia ¿Verdad? Ya llegas Ya estamos en la casa de oración Hay que comportarnos bien O cuando uno llegaba al tabernáculo El tabernáculo tenía sus diferentes partes Tenía su altar Tenía donde se limpiaban Tenía de ahí el lugar santo De ahí había el lugar santísimo Habían ciertos partes Donde no más ciertas personas podían entrar Habían partes donde Si no eres hebreo, judío No podías entrar a ciertos partes Habían otras partes Donde solamente el sacerdote Los sacerdotes podían entrar Habían partes donde solamente El sumo sacerdote podía entrar Y es más En el lugar santísimo Una vez por año El sumo sacerdote podía entrar Muchos reglas Pero cuando llegabas Había algo interesante El tabernáculo no era algo abierto Era algo encierrado En una cortina Y me disculpan Pues con el baby y todo No tuve tiempo Voy a tratar de la semana que entra Si Dios nos da vida y salud De enseñarles unas fotos Para tener una idea Pero se las voy a describir Hubo como una carpa Que iba todo alrededor Del tabernáculo Me recuerdo unos años atrás Fui a Los Ángeles Por un negocio Del radio Y conocimos a unos pastores Y esos pastores Por negocios del radio Vinieron a Houston Y me recuerdo Que cuando fuimos A Los Ángeles Lo primero que noté Y era una iglesia grande Era que la iglesia Estaba encierrada Encierrada con rejas Todo alrededor De la propiedad Y dije Man Dije yo That's gotta be expensive Right Eso cuesta poner Una cerca Todo alrededor Y me recuerdo Que cuando vinieron Esos pastores A Houston Y vinieron a la iglesia El pueblo Me recuerdo Que fui a recibirlos Al carro Y se bajó La hermana La esposa Del pastor Y vio alrededor Y cuando íbamos caminando Oí que le dijo A su esposo Mira No tienen rejas Alrededor de la iglesia Right Y no La que ella estaba Sorprendida De que todo Alrededor Imagínate De Curtis A Houston De Pasadena Boulevard A casi la mitad De esta cuadra Poner rejas Todo alrededor En el tabernáculo Era una carpa Que iba Todo alrededor All around Y el pueblo Cuando llegaban Al tabernáculo Tenían que entrar Por Habían reglas Entra por esta puerta Este Sales por acá Pero Entraban Por 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 las puertas Que They would go in Y no Nomás Entras así Estamos hablando De la oración Sino que La palabra Enseña Que había Que hay una manera De entrar Al tabernáculo Hay una manera De entrar A la presencia De Dios Hay un En inglés Dicemos A password Un Contraseña Me recuerdo De Así De niños Todos vivíamos En la casa Y Tengo yo Una hermana Un año Unos meses Menor que yo Y ya Mi hermano Robert Él es cuatro años Mayor Que yo Y cinco años Mayor que mi hermana Entonces Pues Siempre ha sido Siempre fue Como una edad Muy raro ¿Verdad? Porque cuando nosotros Teníamos como Diez Vamos a decir Pues él ya tenía Catorce O ya era Adolescente Cuando yo tenía Como catorce Él tenía Dieciocho Pues uno de dieciocho No quiere que su hermanito De catorce Esté con él ¿Verdad? Entonces Él corría Era un Corador Corría en el High school Y aún Corrió en el Colegio Y pues estamos Orando Porque creo que el día De hoy Está él corriendo El maratón ¿Verdad? Todavía está corriendo So like That's a lot Yo digo Like Entonces Vamos a decir Que yo hacía Un sándwich Hacía dos sándwiches Después les platico Cómo hacía Mi sándwich Y había unos Doritos Y Tabasco Y mi soda O iced tea Y él venía Pero era cuatro años Más grande que yo Entonces Él iba pasando Yo comiendo Bien televisión Y yo de adrede Ponía mi pie Así like that Como si Le iba a pasar Yo de adrede Ando comiendo Entonces Él me decía Move Muévete Y le digo What's the password? ¿Qué es la Contraseña? ¿Qué es la Contraseña? Estoy así What's the password? ¿Eh? ¿No saben? Excuse me Excuse me Or please ¿Verdad? Everybody knows Yo le decía What's the password? Y él me hacía así Y yo le decía No pues pásale Es más que eres un sándwich Dale bro I made it for you I made it for you But it was bigger than me Era cuatro años Más mayor que yo Pues dale, dale Like that No era el password Que yo andaba buscando Pero hey Trabaja también Right You work Tú sabes que Que No nomás podemos A la brava Entrar a la presencia De Dios Hoy tenemos Un presidente Y déjenme decirles Amanlo Odianlo La Biblia dice Que debemos de orar Por él ¿Verdad? Y no hemos tenido Un presidente En la historia Reciente Quizás en los últimos 40 años Que ha hecho Más Para los Evangélicos Que el presidente Que tenemos Hoy Y la gente ¿Por qué no pasa Inmigración? Déjenme decirles El presidente No puede pasar Reforma Inmigratoria No le toca Al presidente Le toca Al congreso Pero el congreso Anda perdiendo tiempo En otras cosas La gente Se enojan Con el presidente Y Univision Te dice Que te enojes Con el presidente Pero el no puede Hacer nada Tocante La reforma Inmigratoria Ningún presidente Anyways En estos días El presidente Acaba de firmar Un ley Protección Para la oración En las escuelas Públicas Muchos pueden hablar Pero hay hombres De acción Y es un hombre De acción Y una de las historias Tuvo varios alumnos Que dieron Sus historias Y una de las historias Había una jovencita Que un compañero De la escuela Estaba enfermo Y ella Y otras Amigas Vinieron Y oraron Por él Y vino El principal De la escuela Y les dijo Tú no puedes Hacer eso aquí No estén Haciendo eso aquí Ese principal El sueldo Usted lo paga Por los impuestos Que pagamos Vino y le dijo Así a la jovencita Aquí eso no pueden hacer No pueden eso hacer Y el presidente Dijo Pues ahora Son protegidos Pueden hacerlo Pueden hacerlo Anyways Preparen a decir amen Cuando Cuando usted vaya A Washington D.C. Unos quieren ir De repente Ring Hello Y que te digan Es la Casa Blanca Oh yes El presidente Quiere hablar contigo Ven Le llaman La oficina oval The oval office Ni llevaste ropa Para eso ¿Verdad? O vas allí Al Macy's Y te compras ropa Ok llegas allí Luego tu identificación A ver quién eres Eres invitado O no Y etc Y yo he caminado En la Casa Blanca Y en la Casa Blanca Hay un seriedad En la Casa Blanca La gente se están tomando Fotos y selfies Y todas esas cosas Pero el volumen No hablas fuerte allí Todo es calmado Hay seguridad Policías Por donde quiera Y es algo Hay un respeto Para ese lugar Especialmente Cuando pasas Donde tuvieron El cuerpo De Abraham Lincoln Y etc Es algo Serio ¿Verdad? Algo ¿Cómo? La palabra ¿Qué buscas? Reverente ¿Verdad? There's a reverence There So llegas a la oficina Tú no nomás Vas a abrir La por ahí Presidente ¿Qué onda? ¿Verdad? Como hicimos nosotros Por acá Kill will cut Right You know Like No, no, no Tú entras ¿Verdad? Y hay un proceso Para entrar Yo esta mañana Te quiero ayudar No sé cómo orar Déjame decirte Que en la oración El punto de oración No es nomás Venirle a Dios Y dame, 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 dame 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 ¿Verdad? O como Rebecca Rose ¿Verdad? Me dijo un pastor No hombre Pastor Rubén Eres pastor Eres gerente Eres jefe Eres, reprendes demonios Dios Pero esa niña te manda I'm like That's right You know Like that Y, y, y Cargo a Rebecca Rose Y, y Ah, ah, ah Y so Ahí la llevo Y, y, y Ella se inclina Y me hace Ah, ah, ah Y she leans Right So ahí la llevo Ahí la llevo Y ah, ah, ah Y donde quiera Mi hija hay que ir Yo la llevo ¿Verdad? O quiere algo Y todo es mamá ¿Verdad? Y mama, 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 mama A ver, like todo el día Así nos lo pasamos Right Well, no nomás Venemos delante de Dios Y eh, 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 eh Right Dame, 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 dame Like, like, no Hay un proceso There's a process Y so Nos vamos acercando Al tabernáculo Porque la presencia De Dios Está en el lugar Santísimo Y cuando te acercas Al tabernáculo Hay un contraseñal Para poder entrar There's a password For you to go in Para pasar por las puertas Y entrar ya a los atrios Del tabernáculo Hay un contraseñal There's a password Y dice el Salmo 100 Versículo 4 Dice Entrad por sus puertas Con acción de gracias Por sus atrios Con alabanza Alabadle Bendecid su nombre Porque Jehová Es bueno Y para siempre Su misericordia Y su verdad Por todas Las generaciones Jehová Nuestro Dios Es bueno Y para siempre Su misericordia La contraseñal La contraseñal Cuando entramos La password Es que le digamos Gracias 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 Oh Dios mío Gracias Oh Señor Gracias Gracias Padre celestial Gracias Hay un paz Que viene sobre nosotros Cuando empezamos A darle gracias A Dios Hay algo Que empieza a suceder En los cielos Y en la atmósfera Cuando empezamos A darle gracias A Dios Porque a darle gracias A Dios Es una forma De alabanzas Y la palabra dice Que Dios habita En las alabanzas Cuando nosotros Como iglesia Empezamos a darle Gracias Dios detiene Todo Y viene Y se manifiesta Su presencia Porque Él habita En las alabanzas De su pueblo Habrá alguien Hoy esta mañana Que pueda decir Gracias Dios Padre Gracias Dios Padre La oración Se trata No de Nomás Dame 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 Sino que El premio Mayor Es estar En la presencia De Dios Yo no te puedo Prometer Oro y plata No te puedo Prometer Un trabajo No te puedo Prometer Un salario Bueno No te puedo Prometer Un bonus En la Navidad Pero una cosa Si te puedo Guiar Es como Entrar A la presencia De Dios Y si estás En la presencia De Dios Lo tienes Todo Si tienes A tu Dios Pues lo tienes Todo Si tienes A tu Dios Tienes Todo El premio Mayor El premio Es estar En la presencia De Dios Tú y yo Debemos De tener Un deseo Un anhelo En nosotros De que Queremos Estar En la presencia De Dios Por eso Venemos A la iglesia Porque dice Jesús Que donde hay Dos o tres Congregados De mi nombre Yo ahí Estoy En medio De ellos Cuando venemos En el nombre De Jesús Venemos A la presencia De Dios Yo creo Que donde tú Estés Tú puedes Entrar A la presencia De Dios Les voy a platicar Algo que me pasó Anoche Pues hemos tenido Rebecca Rose Media encierrada Con nosotros En el hospital Y ella Con sus abuelos Entonces Ayer Anoche Le dije A Nayeli Me la voy a llevar La voy a llevar A ver sus primos Su tía Y a ver mis papás Y a sacarla Un rato Para que agarre aire Y pues fuimos Y fue A ver a sus Otros abuelos Y fuimos A ver sus primos Como todos Vivemos ahí En la misma calle Pues es bien fácil Y garé unas cosas Que Nayeli necesitaba Y íbamos A la casa Unos se van a ofender Con lo que voy a decir But I'm sorry Así es su pastor Íbamos a la casa Y andaba escuchando Rap A little bit of Kanye On the way over there Ando escuchando A little bit of Kanye And into some rap Oye que el Espíritu Santo Cae sobre mí Escuchando rap Escuchando rap Empiezo a alabar Ando conduciendo Y como un loco En mis brazos Like thank you Thank you Thank you Jesus Gracias Thank you Thank you Call on the name Of Jesus And you'll never Be the same Oh aclama Al nombre de Jesús Y nunca jamás Serás igual Tu vida puede cambiar En el nombre de Jesús Pon tu fe En Cristo Jesús Y nunca serás igual Put your faith In Jesus And you'll never Be the same La conduciendo En mi brazo Oh thank you Jesus Y ando alabando Y adorando Y de repente Oigo Hi 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 Se me olvidó Que Rebecca Rose Andaba atrás Ella ve a su papá Con los brazos Conduciendo Y se ríe La niña Y volteo Y sabes como ella está Ella también está Like that Thank you Jesus Yo te digo Que no importa Donde estás Si empiezas a darle Gracias a Dios Dios está contigo If you will learn To give thanks to God God will be with you God is with you Aprende a darle Gracias Dele gracias Give him thanks Vamos a Exodus capítulo 27 Yo le doy Gracias a Dios Por todos Los bendiciones Que me ha bendecido Pero cuando hay Necesidad En mi vida Yo le doy Gracias a Dios Como que si ya Ha cumplido Esa necesidad Si estoy enfermo Yo le estoy dando Gracias Gracias por sanarme Gracias por mi sanidad Yo le doy gracias Como que si ya Me sanó Dele gracias Por lo que tú Necesitas Como si ya te lo dio Ya te lo entregó It's yours Ya te lo dio La salvación es tuya Tú lo tienes todo So dale gracias Give him thanks Because he's giving you all Thank you Thank you Thank you Mira yo les animo Que cuando vienen A la iglesia Yo sé la hora más santa Acaba de pasar Huerpos Levantan Y andan Y hasta Hasta los esposos A veces andan Peleando todo el camino Y de ahí llegan Aquí Hallelujah It's okay Llegaste El que te dice Hipócrita Mira como son Y ahí van a la iglesia Por eso venemos A la iglesia Triste de ellos Que reconocen su maldad Pero no vienen Y buscan de Dios Para cambiar Gloria a Dios Que tú reconoces tu maldad Y vienes a la iglesia Para cambiar Vienes a buscar a Dios Para cambiar Pobrecito de ellos Por eso ellos Siguen así de locos Yeah Pero Gloria a Dios Que has visto la luz Y entiendes Que hay poder En Cristo Jesús There is power In Jesus Christ Y te acercas Diciendo gracias Dios mío Thank you Lord Thank you Te vas acercando Al tabernáculo Gracias 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 Y de ahí Entras Por las puertas Y dices Gracias Thank you Lord Thank you Y lo primero Que los adoradores Miraban Cuando entraban Al tabernáculo Por las puertas Porque recuerda Que todo alrededor Carpa Era como una carpa Paredes de tela Podemos decir No se podía ver Adentro Hasta que ya entrabas Y cuando ya entrabas Lo primero Que mirabas Era el mueble Más grande De todo el tabernáculo Dice Éxodos Capítulo 27 Versículo 1 Harás también Un altar De madera De acacia De cinco codos De longitud De acacia Es un tipo de madera Y codos Era una manera De medir No codos Así como Iba a decir Un chiste Pero no lo voy a decir Ok De cinco codos De longitud Y de cinco codos De anchura Y será cuadrado El altar Y sus alturas De tres codos Y le harás Cuernos En sus cuatro esquinas Los cuernos Serán parte Del mismo Y lo cubrirás De bronce Los cuernos La mayoría De las veces En la Biblia El cuerno Representa Poder Power ¿Qué es lo que había En el altar? Poder Power Versículo tres Dice Y harás también Sus calderos Para recoger La cinesa Y sus paletas Sus tazones Sus Garfios Garfios Y sus braceros Harás todos Sus utensilios De bronce Los que estudian Estas cosas Hay mucho Simbolismo En esto Y no quiero ir Explicando todo Pero bronce Normalmente Representa La humanidad El hombre Pero piensa El bronce Para formarlo ¿Qué tienes que hacer? Pasarlo por el fuego Y darle martillazos Y trabajarlo Y trabajarlo Y esto es lo que pasa Cuando tú y yo Venemos Y reconocemos La obra Que hizo Cristo Jesús En la cruz Por eso hay gente Que vienen a la iglesia Y dicen Hay como que si el Pastor me aviento Puro pedrazos Una pedrada aquí Otro pedra No soy yo Yo ni te conozco ¿Qué sé de ti? No sé nada de ti Esto es Dios Que te está pasando Por el fuego Y dándote Martillazos Para formarte En algo Aceptable Para Él Versículo 4 Versículo 4 Y le harás Un enrejado De bronce De obra De regía Y sobre la regía Harás Cuatro Anillos De bronce A sus cuatro Esquinas O cada esquina Y va a agarrar Un anillo Cinco Y la pondrás Dentro del cerco Del altar Abajo Y llegará La regía Hasta la mitad Del altar Y harás también Varas Para el altar Varas de madera De acacia Las cuales Cubrirás De bronce Y las Varas Se meterán Por los anillos Que están en las esquinas Y estarán Aquellas Varas A ambos Lados Del altar Cuando se hayan Llevado Los harás hueco De tablas Y de la madera Que fue mostrado En el monte Así Así Lo harás El tabernáculo Se movía Era móvil Era como una iglesia Móvil Como la carpa Y el altar Tenía Estos anillos Y estos anillos Se pasaban La vara Por los anillos Y así Ya los hombres Lo ponían En sus hombros Y podían Caminar Y llevar el altar Era algo Similar También Para la arca Y esta era La manera Que lo movían Y eso Que es lo que Esto nos indica Que Dios No está Solamente En un lugar Dios No está Solamente En un lugar Yo creo Y prediqué Esto la semana Pasada Yo creo En el compromiso A la iglesia Porque la palabra Dice No dejen De congregarse Como muchos Ya lo tienen Por costumbre Jesús dice Que donde hay Dos o tres Congregados En mi nombre Yo ahí estoy Estamos hablando Del tabernáculo Quiere decir Que el pueblo Venía juntos A un lugar Para alabar Y adorar El miércoles De la noche Vimos en hechos Que dice Que en el día De Pentecostés La iglesia Estaba unánimes Y estaban juntos So hay poder Cuando nosotros Somos unánimes Y estamos juntos Un espíritu Un mentalidad Un corazón Alabando Y adorando A Dios Y exaltando El nombre De Cristo Jesús Y es importante Que vengamos Juntos Alabar Adorar A orar A estudiar La palabra Y dar Nuestras ofrendas Pero al mismo Tiempo Es importante Que todos Estemos En la oración La palabra Dice Orar Sin cesar Esta es la Voluntad De Dios De que todos Nosotros Estemos En la oración Constantemente Hablándole A Dios Constantemente Buscando Su presencia Constantemente Buscando El rostro De Dios Constantemente Poniendo Nuestras vidas En las manos De Dios En nuestra familia En las manos De Dios Hombre Casado Debes de estar Orando Por tu esposa Mujer Casada Debes de estar Orando Por tu esposo Padres A ustedes Les toca Intercedir Por sus hijos Nadie Va a interceder Por su esposo O su esposa Más que tú Nadie Va a interceder Por sus hijos Más que tú Oh pero déjame Decirte Que tú lo puedes Hacer You can do it En el nombre De Cristo Jesús You can intercede On their behalf In the name of Jesus Así como el altar Era movil Se movía Donde quiera Que estés Tú puedes Entrar A la presencia De Dios Te digo Que anoche Me sucedió En mi carro Conduciendo Aquí en el Southmore Escuchando Un poquito De rap Tú lo puedes Hacer You can do it You can do it ¿Qué hacían En el altar What do they do At the altar Estamos en enero Ando perdido En mis días ¿Qué estamos? 19 Ayer 18 Cumpleaños de mi hermana Happy birthday Roberta Mañana cumpleaños de mi hermano Happy birthday Robert Y creo que El lunes Cumpleaños de Esther De mi sobrina Esther Tengo Ahora con Raquel Creo que son 5 En nuestra familia Que cumplen en enero Anyway Pero el mes pasado Unos de ustedes Se prepararon para la navidad Y se prepararon para el año nuevo A celebrar Y fueron y se compraron un chivo Y amarraron el chivo Allá atrás de la casa Y los vecinos Háblele y háblele A la policía Y la policía Bueno con que estés 50 pies Está bien Y salían tus niños A ver al chivo Y le daban de comer de mano Y se encariñaron Del chivo Hasta le pusieron nombre Goaty Goat es chivo en español ¿Verdad? Goaty le pusieron Muy creativos Goaty Ok Ya llegó La navidad El año nuevo Y a pobre Goaty Ya no se oyó esa noche Ya no se oyó Hicieron una viria Y los sirves ¿Y qué dicen tus muchachos? Mejor Water Burger ¿Por qué? Porque se recuerdan Del Goaty Allá afuera Aún hay adultos Que dicen No, no Sabes que siempre ¿Qué fue lo primero Que miraban Los adoradores Cuando entraban Al tabernáculo? El altar ¿Y qué se hacía En el altar? Sacrificaban animales Imagínate Un millón de habitantes Para este tiempo Arribita de un millón Y gente llegando A sacrificar Corderos Y chivos Y todo tipo De ofrendas Que habían Y palomas Y bueyes Y todo tipo De animales Se sacrificaban Y ahí se preparaban Y todo Y tenía que ser Algo que te llamaba La atención Como es como Cuando vas Y de repente Pasa la policía O la grúa Y te llama la atención A ver qué es lo que Está pasando No lo podías Ignorar Porque era el mueble Más grande Del tabernáculo Y era lo primero Que entrabas Lo primero Que ibas a ver Cuando entrabas El altar Y los sacrificios De estos animales Un día Me esperan En San Juan Capítulo 19 ¿Por qué nosotros No sacrificamos Animales? Les voy a decir ¿Por qué? No es necesario Ya no es necesario Ya no es necesario A sacrificar Un cordero A Dios Porque Dios Envió A su cordero Su hijo Nuestro Señor Jesucristo A venir Y ser Sacrificado Fue Azotado Y crucificado Sobre esa cruz El altar Representa la cruz Y Cristo Murió Sobre esa cruz Dijo Juan el Bautista Cuando vio a Jesús Dijo He aquí He aquí El cordero De Dios Que viene A quitar El pecado Del mundo Como Jesús Era no solamente Todo hombre Pero al mismo tiempo Era todo Dios Su sangre fue suficiente Para pagar el precio De todos nuestros pecados Porque el sangre Era suficiente Para pagar el precio Para todas Nuestros pecados Solamente fue necesario Una vez Para Cristo Jesús Ser sacrificado Y morir Sobre esa cruz Derramar su sangre Para que tú Y yo Pudiéramos Tener salvación Perdón De nuestros pecados Nuestros pecados Son perdonados No porque somos Buena gente Porque no lo somos Nuestros pecados Son perdonados Porque el Hijo De Dios Derramó la sangre Para pagar el precio De tus pecados La palabra dice Que la paga del pecado Es muerte Todos caminábamos Con una deuda La deuda era la muerte Por nuestros pecados Pero también dice La palabra Mas la dádiva de Dios El regalo de Dios Es la vida eterna En Cristo Jesús Nuestro Señor Oh gracias Por ese regalo Thank you For that gift Thank you Jesus Thank you Jesus Mira como pastor Es algo medio curioso Pero la gente viene Y me preguntan Por consejos Diferentes cosas Y voy a comprar Un casa Y no sé cómo Y quiero un carro Y que pues el vecino Y nos ha estado molestando Y no sé a quién hablar Y etcétera Y eso Tengo que saber Un poquito De muchas cosas Gloria a Dios Que mis papás Pudieron mandarme A estudiar Y alcancé A estudiar Muchas cosas Y a través De los años Vivir Y experimentar Muchas cosas Viene gente Hay gente Que vienen Después del servicio No vienen Al servicio Vienen después Del servicio Busco el pastor Que me ayude Necesito que ores Por mí ¿Qué pasa? Tengo problemas Con mi esposa Oro por ellos Viene otro Necesito que ores Por mí ¿Qué pasa? Tenemos problemas Con mi hijo Oro por ellos Otros Necesito que ores Por mí ¿Qué pasa? Que está enfermo Mi suegra Ese se llama Su suegra Vamos a orar Por él Yo amo A mi suegra Otros vienen Necesito trabajo ¿Qué es? Buscan oración No vienen al servicio Pero entienden Entienden Que esta es una Casa de oración Y nosotros Como venimos Y somos parte De esta casa Si esta es Casa de oración Nosotros debemos De ser Pueblo de oración Tú debes de ser Hombre de oración Mujer de oración Y mi consejo Para todos estos Diferentes problemas Al fin del día Es lo mismo Mi consejo Al fin del día Es lo mismo Para todos estos problemas ¿Qué es mi consejo? Llévalo a la cruz Llévalo a la cruz En otras palabras Ve al altar Go to the altar Cristo murió Por tu problema Cristo murió Para entregarte La salvación Y para que pudieras Tener vida eterna Una vida nueva Y vida en abundancia So llévalo A la cruz Yo no sé Por lo que tu matrimonio Está pasando Pero una cosa Si sé Que la solución Es la cruz De Cristo Jesús La solución Es la cruz De Cristo Jesús Yo no sé No entiendo Tu lucha Con el alcohol O con la droga Pero una cosa Si sé Es que si quieres Ser librado Ve a la cruz De Cristo Go to the cross Of Jesus Y hay liberación There is freedom In Jesus Y Cristo Jesús Estando en esa cruz Hablo lo que nosotros Conocemos como las siete Palabras de Jesús En la cruz Y una de las últimas Palabras que habló Jesús Cuando estaba en la cruz San Juan 19 Versículo 30 Dice Cuando Jesús Hubo tomado El vinagre Dijo Que es lo que dijo Consumado Es Y habiendo Inclinado La cabeza Entregó El espíritu Antes de morir Que es lo que dijo Jesús Consumado Es En inglés Dice It is finished Cumplido Se terminó El asunto It is done It is finished The situation It is Oh Que me andan haciendo brujería Llévalo a la cruz Que andan hablando mal de mi Ve a la cruz Porque en la cruz Te das cuenta Que todos tus problemas Se solucionaron Hace dos mil años atrás En la cruz En el altar Oh Happened Two thousand years ago Donde el Hijo de Dios Fue sacrificado Where the Son of God Was sacrificed La sangre de Cristo The blood of Jesus Fue suficiente Fue suficiente Dice Hebreos Hecha una vez Para siempre El sacrificio de Dios El sacrificio Del Hijo de Dios El sacrificio De Cristo Del Mesías Del Señor Del Creador Del Creador Del Universo Todo creado Por Él Para Él Hablando de Jesús Hecha una vez Y para siempre Done one time And forever Forever So como empezamos la oración Empieza dándole Gracias Gracias Pero imagínate Gracias Y hallelujah And praise the Lord Y ahí de repente Entras por las puertas Y que ves Ves allí Todos esos animales Inocentes Sin defecto Siendo sacrificados Te toca el corazón It touches your heart Ven delante de Jesús Humillate delante de Jesús Deje que Jesús toque tu corazón Let Jesus touch your heart Vamos a ponernos de pie Y pueden cerrar sus Biblias Miércoles en la noche Hacemos oración para todos Y por varios meses Estuve enseñando Tocante los milagros De Cristo Jesús En los evangelios Fuimos Mateo Marcos Lucas Y Juan Y de ahí Creo que pasamos otra vez Y de ahí nos quedamos Un tiempo en Marcos Y una de las cosas Cuando ves bien Observas Y estudias Y meditas En los milagros De Jesús Sanando a gente Haciendo milagros En sus vidas Ves que hay algo común Que las personas hacían Dos cosas bien común Que las personas hacían Es que uno Se acercaban a Jesús They would come near Jesus Entrar por sus puertas Con acción de gracias Por sus atrios Con alabanzas Tú tienes que acercarte A venir a la iglesia Es acercarte a Dios A entrar en oración Donde quiera que te encuentres Es acercarte a Dios Pero la segunda cosa Que hacían Es que Se caían a sus pies Doblaban rodillas Y unos dicen Adoraban Que quiere decir Doblar rodillas Cambiaban su postura Se humillaban Delante De Jesús No hay manera De ver La cruz El sacrificio Que hizo Jesús Y no humillarnos Delante de Él Si verdaderamente Lo entiendes No hay manera De ver la cruz Y no A mí ¿Quién va a morir Por ti? Yo sé Que te crees Cosa especial Y que a veces Nos creemos Cosa muy especial Pero sinceramente Nadie va a morir Por nosotros Pero el Hijo de Dios Vino Con la misión El propósito De morir Por ti Conociendo su misión No hubio En cualquier momento Pudiera llamar Legiones de ángeles A venir Y pelear por Él Y no lo hizo Pasó por el altar Fue sacrificado Fue crucificado Para mostrarte Que tu Padre Celestial Te ama Y estuvo dispuesto A sacrificar Lo mejor De lo que tenía Su Hijo amado Cristo Jesús Para pagar El precio De tus pecados Murió Cristo Jesús En la cruz Para entregarte Aún sanidad Por las llagas De Cristo Somos curados Para entregarte Sanidad Derramó Su sangre Inocentemente Inocentemente Pero entregó Su vida Para que tu Pudieras ser Parte De la familia De Dios Y es cosa Seria Pero al mismo Tiempo Es algo Que nos debe De motivar A decir Una palabra Constante A nuestro Padre Celestial Gracias Vamos a cerrar Padre Que piensas Que piensas En mí Y aún Prometes Estar Conmigo Gracias Por lo que Hizo Tu Hijo Amado Vamos Al altar Vamos A la cruz Vamos Por lo que Hizo Tu Hijo Amado Cristo Jesús En esa cruz Entregó Entregó Su vida Y derramó Sangre Por mis Pecados Por mis Maldades Por mis Rebeliones Gracias 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 Que Cristo Murió Por mí Habrá Alguien Que puede Decir Gracias Que Cristo Murió Por mí Gracias Que Cristo Derramó Su sangre Por mí Gracias Que Cristo Jesús Fue Sacrificado Por mí Para pagar El precio De mis Pecados Para entregarme Una nueva Vida Cristo Fue Sacrificado Para así Como ese Bronce Que tenía Que pasar Por el fuego Y el martillo Y ser Doblado Y formado Cristo Derramó Sangre Para entregarte A ti Una nueva Vida Para que Tengas Una nueva Forma Una nueva Manera De pensar Una nueva Manera De vivir La palabra Dice Que en Cristo Jesús Hay vida Y vida En abundancia Jesús Dice Yo he venido Para darles Vida Y vida En abundancia Música ¡Gracias!